Golpeando la acera repetidamente con su bastón, un ciego camina por una calle muy transitada, manteniendo una distancia fija de la pared de un edificio a su derecha, y por lo tanto, también una distancia segura del borde a la izquierda. Un murciélago esquiva hábilmente los obstáculos en su camino y se dirige infaliblemente a una sucesión de diminutos insectos nocturnos que son su presa. Igual de infaliblemente, el piloto de un caza supersónico se acerca a un posible intruso enemigo escondido detrás de un banco de nubes a 50 millas de distancia. ¿Cómo lo hicieron? Detrás de cada una de estas hazañas notables hay un muy simple y antiguo principio, el de detectar objetos y determinar sus distancias a partir de los ecos que reflejan. La principal diferencia es que en los casos del ciego y el murciélago, los ecos son los de las ondas sonoras, mientras que en el caso del caza son ecos de ondas de radio. En este vídeo revisaremos brevemente los fundamentos del radar conceptos y ver con un poco más de detalle cómo es aplicado a usos prácticos como la detección de objetivos y la medición de sus distancias y direcciones. La mayoría de los objetos, aviones, barcos, vehículos, edificios, terreno, etc. reflejan las ondas de radio, tanto como la luz. Las ondas de radio y la luz son de hecho lo mismo. Flujo de energía electromagnética. La única diferencia es que las frecuencias de la luz son por mucho más altas. La energía reflejada se dispersa en muchas direcciones, pero una porción detectable de ella generalmente se dispersa hacia atrás, en la dirección de la que originalmente se emanó. En las longitudes de onda más largas, o sea, frecuencias menores, utilizadas por muchos radares, la atmósfera es casi completamente transparente al detectar las ondas de radio reflejadas. Por lo tanto, es posible ver objetos no solo durante la noche, así como durante el día, sino también a través de la niebla y las nubes. En su forma más rudimentaria, un radar consta de cinco elementos. Un transmisor de radio, un receptor de radio sintonizado a la misma frecuencia del transmisor, dos antenas y una pantalla. Para detectar la presencia de un objeto, el transmisor genera ondas de radio, que son radiadas por una de las antenas. El receptor, por su parte, escucha los ecos de estas ondas que son captados por la otra antena. Si se detecta un objetivo, en la pantalla aparece una señal luminosa que indica su ubicación. Para evitar problemas de que el transmisor interfiera con la recepción, las ondas de radio generalmente se transmiten en pulsos, y el receptor se apaga, o sea, se pone en blanco, durante la transmisión de dicho pulso. La velocidad a la que se transmiten los pulsos se denomina frecuencia de repetición de pulsos, o PRF. Para que el radar pueda diferenciar entre objetivos en diferentes direcciones, así como detectar objetivos a mayores distancias, la antena concentra la energía radiada en un haz estrecho. Para encontrar un objetivo, el haz se barre sistemáticamente a través de la región en la que se espera que aparezcan los objetivos. La trayectoria del haz se llama patrón de escaneo de búsqueda. Al igual que la luz, las ondas de radio de las frecuencias utilizadas por la mayoría de los radares aéreos viajan esencialmente en línea recta. En consecuencia, para que un radar reciba ecos de un objetivo, el objetivo debe estar dentro de la línea de visión. Incluso entonces, el objetivo no se detectará a menos que sus ecos sean lo suficientemente fuertes como para ser discernidos por encima del ruido de fondo eléctrico. La fuerza de los ecos de un objetivo es inversamente proporcional a la distancia del objetivo a la cuarta potencia. Por lo tanto, a medida que se acerca un objetivo distante, sus ecos se vuelven más fuertes rápidamente. La fuerza de los ecos dispersados en la dirección del radar varía más o menos al azar. Debido a esto y a la aleatoriedad del ruido de fondo, la distancia a la que el radar detecta un objetivo determinado no siempre será la misma. Sin embargo, la probabilidad de que se detecte en cualquier rango en particular, o en el momento en el que alcance un rango predeterminado, se puede predecir con bastante certeza. Esto quiere decir que la manera en cual un radar detecta un objeto se mide mediante un modelo probabilístico, y al optimizar los parámetros sobre los que uno tiene control, se puede diseñar un radar lo suficientemente pequeño como para caber en la nariz de un caza y detectar objetivos pequeños a distancias en el orden de las 100 millas. Los radares de aeronaves más grandes pueden detectar objetivos a mayores distancias. En la mayoría de las aplicaciones, no basta con saber que un objetivo está presente. También es necesario conocer la ubicación del objetivo, su distancia y dirección. El alcance se puede determinar midiendo el tiempo que tardan las ondas de radio en llegar al objetivo y regresar. Las ondas de radio viajan a una velocidad esencialmente constante, la velocidad de la luz. Por lo tanto, el alcance de un objetivo es la mitad del tiempo de tránsito de ida y vuelta multiplicado por la velocidad de la luz. Dado que la velocidad de la luz es muy alta, 300 millones de metros por segundo, los tiempos de distancia se expresan generalmente en millonésimas de segundo. Por ejemplo, un tiempo de tránsito de ida y vuelta de 10 microsegundos corresponde a un rango de 1,5 kilómetros. En la mayoría de los radares aéreos, la dirección se mide en términos del ángulo entre la línea de visión al objetivo y una dirección de referencia horizontal, como el punto cardinal o el eje de referencia longitudinal del fuselaje de la aeronave. Este ángulo generalmente se descompone en sus componentes horizontal y vertical. El componente horizontal se llama azimut y el componente vertical elevación. Cuando se requieren tanto el azimut como la elevación como para detectar y rastrear una aeronave, el az tiene una forma más o menos cónica. Esto se llama az de lápiz y por lo general tiene 3 o 4 grados de ancho. Cuando solo se requiere azimut como para la vigilancia de largo alcance, el mapeo o la detección de objetivos en el suelo, el az puede tener una forma de abanico. La posición angular se puede medir con una precisión considerablemente mayor que el ancho del az. Por ejemplo, si se reciben ecos durante una parte del escaneo de búsqueda de azimut que se extiende de 30 a 34 grados, se puede concluir que el azimut del objetivo es casi de 32 grados. Con un procesamiento más sofisticado de los ecos, el ángulo puede determinarse con mayor precisión. Frecuentemente se desea seguir los movimientos de uno o más objetivos mientras se sigue buscando más. Esto se puede hacer en modo de una operación llamado rastrear mientras se escanea el TWS Track Well Scan. En él, la posición de cada objetivo de interés se rastrea sobre la base de las muestras periódicas de su rango, velocidad y dirección obtenidas cuando el az de la antena lo atraviesa. Track Well Scan es ideal para mantener la conciencia de la situación. Proporciona datos de objetivos suficientemente precisos para lanzar misiles guiados que pueden corregir sus trayectorias después del lanzamiento y es particularmente útil para lanzar misiles en rápida sucesión contra objetivos separados. Pero no proporciona datos suficientemente precisos para predecir la trayectoria de vuelo de un objetivo para los cañones de un caza o de un avión cisterna para el repostaje aéreo. Para tales usos, la antena se dirige al objetivo continuamente en un modo de seguimiento de un solo objetivo, el modo STT. Un ejemplo más común se encuentra en el rugido de un automóvil de carreras que se profundiza a medida que el automóvil pasa a gran velocidad. ¿Y de qué le sirve al radar obtener esta medición del pulso Doppler? Bueno, al detectar las frecuencias Doppler, un radar no solo puede medir las tasas de acercamiento directamente, sino también expandir sus capacidades en otros aspectos. El principal de ellos es la reducción sustancial o en algunos casos la eliminación completa del clutter o ruido. Las tasas de acercamiento de las aeronaves son generalmente bastante diferentes de las tasas de acercamiento de la mayoría de los objetos terrestres, así como de la lluvia y otras fuentes de retorno no deseadas que son estacionarias o que se mueven lentamente. Al detectar frecuencias Doppler, por lo tanto, un radar puede diferenciar los ecos de los aviones y de los ecos parásitos. A este atributo lo llamamos indicador de movimiento del blanco, MTI, Moving Target Indicator, y tiene un valor inestimable en radares que deben operar a bajas altitudes o mirar hacia abajo en búsqueda de aeronaves que vuelen por debajo de ellos. El haz de la antena luego comúnmente intercepta el suelo en el rango del objetivo. Y sin el MTI, los ecos del objetivo se perderían en el retorno por tierra. El MTI también puede ser de gran valor cuando se vuela a altitudes más altas y se mira al frente. Incluso entonces, el borde inferior del haz puede llegar a interceptar el suelo a largas distancias. De manera similar, un radar puede aislar los ecos de los vehículos en movimiento en el suelo. En algunas situaciones en las que se utiliza el MTI, la abundancia de vehículos en movimiento en tierra puede dificultar la detección de aeronaves, pero los ecos de los aviones y los ecos que generan los vehículos en tierra generalmente se pueden diferenciar en virtud de la diferencia en velocidad de acercamiento, debido a la, obviamente, velocidad más baja de un vehículo terrestre. Las ondas de radio transmitidas por un radar se dispersan en la dirección del radar en diferentes cantidades por diferentes objetos. Las superficies lisas, como lagos y caminos, reflejan menos el radar. Dibujando imágenes más oscuras, tierras de cultivo y matorrales generan mayor reflexión de la onda de radar y en gran medida la mayoría de las estructuras hechas por el hombre. Estas se presentan como imágenes mucho más brillantes y, por lo tanto, al mostrar las diferencias en las intensidades de los ecos recibidos cuando el haz de la antena barra el suelo, es posible producir un mapa pictórico del terreno, llamado mapa terrestre. Los mapas de radar se diferencian de las fotografías aéreas y los mapas de carreteras en varios aspectos fundamentales. En primer lugar, debido a la diferencia de longitudes de onda, la reflectividad relativa de las diversas características del terreno puede ser bastante diferente para las ondas de radio que para la luz visible. En consecuencia, lo que es brillante en una fotografía puede no serlo en un mapa de radar y viceversa. Además, a diferencia de los mapas de carreteras, los mapas de radar contienen sombras. Pueden estar distorsionados y, a menos que se para mejorar la resolución del azimut, pueden mostrar muy pocos detalles. Las sombras se producen siempre que las ondas transmitidas son interceptadas, en parte o en su totalidad, por colinas, montañas u otras obstrucciones. El efecto puede visualizarse imaginando que está mirando directamente hacia abajo en un mapa en un relieve iluminado, por una única fuente de luz que podría ser la ubicación del radar. Las sombras son mínimas si el terreno es razonablemente plano o si el radar mira hacia abajo en un ángulo bastante pronunciado. Sin embargo, surge distorsión si el ángulo de observación es grande, dado que el radar mide la distancia en términos de distancia oblicua. La distancia horizontal aparente entre dos puntos en el mismo azimut se acorta y, si el terreno es inclinado, dos puntos separados por una pequeña distancia horizontal pueden, en extremo, ser mapeados como un solo punto. El grado de detalle proporcionado por un mapa de radar depende de la capacidad del radar para separar objetos muy próximos entre sí en alcance y en azimut. La resolución de rango está limitada principalmente por el ancho de los pulsos del radar. Al transmitir pulsos amplios y emplear grandes cantidades de compresión de pulso, el radar puede obtener fuertes retornos incluso desde rangos muy largos y lograr una resolución de rango tan fina como de medio metro más o menos. En vez de escanear una zona terrestre de forma convencional que conlleva sus limitaciones, para eso existe el modo SAR, o radar de apertura sintética. El haz del radar se apunta hacia un lado para iluminar la zona de interés. Cada vez que el radar emite un pulso, asume el papel de un único elemento radiante. Debido a la velocidad de la aeronave, cada uno de estos elementos está un poco más adelante en la trayectoria de vuelo. Almacenando los retornos de una gran cantidad de pulsos y combinándolos, el radar puede sintetizar el equivalente de una matriz lineal lo suficientemente larga como para proporcionar una resolución de azimut tan fina como de un medio metro más o menos. Además, al aumentar la longitud de la matriz sintetizada en proporción al rango del área que se está cartografiando, se puede obtener la misma resolución fina en un rango de 100 millas que en un rango de solo unas pocas millas. Sin embargo, los objetivos en movimiento tienden a desvanecerse en un mapa SAR debido a su movimiento de rotación. Al aprovecharlo, en lugar del movimiento hacia delante del radar, se pueden crear imágenes de objetivos, una técnica llamada SAR inversa. En este video has aprendido que, al transmitir ondas de radio y escuchar sus ecos, un radar puede detectar objetos de día o de noche y en todo tipo de clima. Al concentrar las ondas en un haz estrecho, puede determinar la dirección y al medir el tiempo de tránsito de las ondas, puede medir el alcance. Para encontrar un objetivo, el haz del radar se barre repetidamente a través de un escaneo de búsqueda. Una vez detectado, el objetivo puede ser rastreado automáticamente y su velocidad relativa calculada sobre la base de muestras periódicas de su rango y dirección obtenidas durante el escaneo, o datos continuos obtenidos al enfocar la antena en el objetivo. En el último caso, los ecos del objetivo se deben seleccionar en rango y o frecuencia Doppler, y se deben proporcionar algunos medios, como lóbulos, para detectar errores de seguimiento angular. Debido al efecto Doppler, las frecuencias de radio de los ecos del radar se desplazan en proporción a las tasas de alcance del objeto reflectante. Al detectar estos cambios, lo cual es posible si los pulsos del radar son coherentes. El radar puede medir las tasas de acercamiento de los objetivos, rechazar los ecos parásitos y diferenciar entre el retorno en tierra y los vehículos en movimiento en tierra. Incluso puede medir su propia velocidad, dado que las ondas de radio se dispersan en diferentes cantidades por las diferentes características del terreno. Un radar puede mapear el suelo con la técnica SARG y se pueden hacer mapas muy detallados. Con eso doy finalizado este video. Dependiendo de la recepción que obtenga, me plantearía continuar profundizando en el tema. Pero si te gustó, compártelo a quien le puede parecer interesante. Dale like, suscríbete y si no lo has hecho, porque mucha gente que ve mi canal y videos no lo está. Y si quieres ayudar a este canal que conduzco individualmente, puedes convertirte en miembro y obtener ventajas, como por ejemplo votaciones en cuanto a prioridades de los próximos temas a revisar, adelantos y más. Hasta la próxima. Si alguna vez te has preguntado de dónde saco las canciones que pongo en mi canal, bueno, yo las saco de esta página que se llama Epidemic Sound. Es una página que es muy útil para los creadores de contenido porque nos permite sacar música, efectos de sonido, todo eso, sin copyright. Y además lo tiene ordenado en listas de reproducción que son contingentes o atingentes al contexto y un montón de cosas más. También tiene una gran ventaja en la cual uno puede, al descargar una pista, sacar las diferentes líneas, o sea, las melodías, instrumentos, bajo, etcétera. Lo cual puede ser bastante útil para el que tenga utilidad de este tipo de cosas. Voy a dejar un link en la descripción con un enlace que te permitirá tener una un mes gratis de prueba o dos, dependiendo de cuándo suba este vídeo, que el límite es hasta 31 de marzo. Así que si es que yo lo subo antes del 31 y estás viendo esta parte, aprovecha, porque son dos meses gratis y posterior puedes cancelar si no te parece útil esta esta página. Eso, nos vemos.